La primera edición de SoulFest llegará el próximo 1º de diciembre a la Ciudad de México, con un evento que reunirá por primera vez a las grandes leyendas del reggae, root y rock de talla internacional e internacional. En esta ocasión tenemos de invitados a The Original Wailers, que es parte de la banda original de Bob Marley. La banda está liderada por Al Anderson, guitarrista original de Bob Marley. Tocó con él desde 1973. Es un line-up bastante interesante porque es una mezcla entre bandas en inglés y bandas en español, que aquí en México, a la experiencia que nosotros tenemos ya, siempre les gusta mucho, nos gusta, lo latino, ¿no? Siempre es un país que quiere escuchar las cosas también en español. El line-up será encabezado por The Original Wailers, Kike Neira, Easy Star All Stars, Desorden Público y los músicos de José. SoulFest nace con el objetivo de conmemorar la trascendencia cultural de tres géneros musicales que marcaron la identidad nacional por la fusión de nuevos estilos. Sumando a la experiencia musical, habrá stands de distintas organizaciones, venta de mercancía oficial, comida alternativa y vegetariana, entre otros atractivos. Con información de Montserrat Ornelas y Miguel Villa e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.